En estos momentos se registra una volcadura de pipas sobre la carretera Colima-Tecumán, a la altura de la curva de los Mezcales. Esta pipa se encuentra fuera de la cinta asfáltica con más de 33 mil litros de gasolina premium. En el lugar ya se encuentran realizando maniobras preventivas, bomberos de Colima, protección civil, así como la policía federal. Redacción Archivo Digital